Traigo más vlogs para mi canal y esto es sobre Alemania porque recuerden que en vídeos anteriores hice vlogs de Holanda y de Texas y en esta ocasión es Alemania así que espero que les gusten mucho estos vídeos que además voy a estar compartiendo estos vlogs con uno de mis mejores amigos Morgan ahorita lo van a conocer y pues bueno vamos a comenzar a ver este recorrido por Alemania Este fue el primer día que yo llegué a Alemania, llegué a Munich y realmente fue de las partes más difíciles de todo el viaje ya que pues bueno yo no tenía internet en mi celular, cosas técnicas que tuve al llegar a este país y después en el aeropuerto tuve que ir hacia la terminal de autobuses que realmente está muy cerca pero me perdí y eso fue de las partes más difíciles, estar perdido en Alemania sin hablar alemán y sin internet pero al final encontré la estación y ya en la terminal pude conectarme a internet y ponerme en contacto con mi amigo Morgan quien ya me esperaba pero déjenme decirles que no me quedé en Munich, de Munich tomé un autobús a Nuremberg y aproximadamente fue un paseo como de dos horas bueno un viaje de dos horas a Prox si mal no recuerdo y ya ahí estuve de paseo con mi amigo Morgan, eventualmente después nos fuimos a Langen espero estar pronunciando esto bien porque realmente pues no hablo alemán pero bueno más o menos creo que se entiende para ser completamente honesto estoy enamorado de Nuremberg es uno de esos lugares tan mágicos, me siento como en un cuento bueno de hecho en Europa, en casi todos los lugares me siento así pero estoy impresionado con este lugar hola a todos estoy aquí con mi amigo Morgan, uno de mis mejores amigos y estamos aquí en Nuremberg vamos a mostrarles un poquito para que vean la ciudad y cómo es este lugar tan bonito por lo que he visto visitamos la iglesia de San Lorenzo que se encuentra en el centro de Nuremberg la cual fue construida en el año 1250 para mí fue algo increíble poder entrar ya que pude admirar cada detalle del interior verdaderamente es algo espectacular y no puedo creer que tuve la oportunidad de venir a un lugar como este oigan pues muchas gracias por quedarse hasta el final de verdad lo aprecio mucho y si quieren seguir viendo más vídeos como este déjenlo en los comentarios igual no olviden darle like comentar qué les pareció no sé todo lo que pueda ayudar al canal a que crezca háganlo no, todo esto es precisamente porque me gusta crear contenido y me gusta poder compartir experiencias y cosas que bueno igual a lo mejor no todos a veces tenemos la oportunidad de de viajar a algunos lugares pero por lo menos gracias al internet y a la tecnología podemos disfrutarlo viéndolo aquí en youtube así que espero hacer más vídeos de viajes y si precisamente se viene la siguiente temporada después de esta ya está grabada o sea ahorita estoy grabando bueno más bien editando la temporada 3 pero ya está grabada la temporada 4 eso va a ser en México con muchos paseos igual increíbles pero bueno sigan viendo estos vídeos gracias gracias oh ¡Gracias!